Llama mucho la atención el número de personas que acuden a la consulta preguntando si podrían tener SIBO. Si nos damos una vuelta por la prensa o por las redes sociales, vemos que es un tema de actualidad, lleno de fotos de vientres hinchados y quejas de exceso de gases. Parece que está en boca de todos, pero ¿qué es el SIBO? ¿Es algo preocupante? ¿Cómo saber si lo tengo? Hoy, en la consulta de Juan, hablaremos del SIBO. ¿Pero qué es el SIBO? Pues las siglas SIBO proceden del inglés y quieren decir sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Estas bacterias provienen de la microbiota o flora buena, que está constituida por una serie de microorganismos que conviven con las células de nuestro cuerpo en simbiosis. Y no, no estoy pensando en este tipo de simbiosis. En esta relación simbiótica nos ayudan a sintetizar vitaminas, a digerir ciertos alimentos como los hidratos de carbono, facilitando su absorción y también colaboran en la maduración del sistema inmune, así como impidiendo la proliferación de ciertas bacterias que causarían enfermedad, como el ya famoso Echerichia coli. Esta microbiota la podemos encontrar en muchas partes del organismo, como por ejemplo la piel, pulmones, genitales, pero la mayor parte se localiza en el sistema digestivo, en concreto en el intestino grueso. Pero el problema surge cuando este equilibrio de simbiosis se ve alterado y se produce un desequilibrio en la microbiota normal, bien por la proliferación de un tipo de bacteria sobre otros, por su distribución en el organismo o por cambios en sus funciones. ¿Y el intestino delgado para qué sirve? Pues bien, las funciones principales del intestino delgado son la absorción de nutrientes, vitaminas y agua y facilitar el tránsito del bolo digestivo hasta el intestino grueso, mediante unas contracciones musculares llamadas peristaltismo. Habitualmente el intestino delgado, al contrario que el colon, contiene relativamente poca cantidad de bacterias. Este mecanismo se ve favorecido por la acidez de los jugos gástricos segregados por el estómago, la vesícula biliar y el páncreas, que tienen propiedades antimicrobianas. También la secreción de defensas locales como la inmunoglobulina de tipo A, el movimiento del intestino, que impide que las bacterias se asienten y proliferen, y la válvula iliocecal, que actúa como barrera mecánica natural entre el intestino grueso y el delgado, evitando el paso de las bacterias del grueso al delgado. Cuando estos mecanismos fallan, se produce el sobrecrecimiento bacteriano, de las siglas en inglés SIBO. Esta proliferación de bacterias que habitualmente no se encuentran en el intestino delgado, con capacidades invasivas, son las que causan todos los síntomas. ¿Pero cómo pueden fallar estos mecanismos de defensa? Pues principalmente de cuatro formas. La primera, una secreción insuficiente de ácidos digestivos. La segunda, una alteración en la movilidad del intestino. La tercera, una alteración en la estructura de este intestino. Y la cuarta, un sistema inmune insuficiente. La disminución de la secreción de ácidos se produce, por ejemplo, en cirugías de reducción de estómago, ya que al haber menos cantidad de estómago, hay menos células parietales que son las que segregan los ácidos gástricos. O también en la toma crónica de medicamentos como el omeprazol, que inhibe la secreción de ácido. Al segregar menos ácido gástrico, aumenta el pH, por lo que pueden aumentar la multiplicación de las bacterias. Otra causa es la disminución del movimiento intestinal, que enlentece el avance de los nutrientes y la eliminación de las bacterias, ofreciéndoles un banquete para que proliferen. Este intestino enlentecido se da en enfermedades sistémicas, como por ejemplo, el Parkinson, la diabetes, la esclerosis múltiple o el hipotiroidismo, entre otras. También en cirugías de reducción de estómago, como es el bypass gástrico, en el cual eliminan parte del estómago y lo unen con un tramo adelantado del intestino, para que solo se utilice una pequeña parte de este y así se reduzca la absorción de nutrientes. El problema es que se altera el tránsito normal del intestino y volvemos a la fiesta de las bacterias. En cuanto a las alteraciones estructurales, podemos hablar del funcionamiento de la válvula ileocecal. Esta, en condiciones normales, impide el paso de las heces del intestino grueso al delgado. Si esta compuerta natural falla, las bacterias pasarán al intestino delgado y proliferarán a sus anchas. Otra alteración de la estructura es la diverticulosis del intestino delgado, que debemos entenderla como sacos herniarios de la pared del intestino en los que los restos de alimento y las bacterias se asientan y proliferan. En el caso de las inmunodeficiencias, al tener un sistema inmune incompetente, la proliferación de las bacterias se descontrola y aparece el sobrecrecimiento bacteriano. Como podemos ver, son múltiples las causas que pueden causar SIBO. De ahí la dificultad en relacionarlo con una en concreto. Aprovecho para recordarte que si te está gustando el contenido de estos vídeos, no dejes de suscribirte y dejarte un buen like. Pero ¿cuáles son los síntomas de SIBO? Pues veréis, principalmente el sobrecrecimiento bacteriano da una generación excesiva de gases debido a la fermentación de hidratos de carbono o azúcares, en concreto galactosa y fructosa. Estos son digeridos por las bacterias y en este proceso se libera mucho gas. Este gas en exceso es el responsable de la distensión abdominal y del exceso de flatulencias, que son las características principales de este cuadro. Además, estas bacterias pueden causar inflamación y daño de las células del intestino por toxinas que liberan, que pueden causar malestar abdominal y diarrea acuosa crónica. Y en caso de SIBO más severo, también podemos ver cuadros de mala absorción de nutrientes, que pueden causar carencias de vitaminas y también diarrea o alteraciones en las deposiciones. Como veis, en verdad son síntomas muy inespecíficos que se pueden dar en la mayoría en muchos cuadros de enfermedades digestivas, como por ejemplo en enfermedades inflamatorias intestinales. De hecho, son dos cuadros que conviven, las enfermedades inflamatorias intestinales y el SIBO. Entonces, ¿cómo llegamos a su diagnóstico? Pues la sospecha por la clínica es fundamental, pero deberemos confirmarlo con pruebas complementarias. De entre ellas, el cultivo del aspirado y ayunal es la prueba considerada más específica de todas. No obstante, cada vez se utiliza menos debido a que es una técnica invasiva mediante endoscopia, con lo molestas que éstas pueden llegar a ser, por el difícil cultivo de las bacterias y por el riesgo de contaminación de la muestra con bacterias procedentes de la boca. Así que la más usada es la prueba del aliento, en concreto se miden los niveles de hidrógeno o de metano, tras la ingesta de glucosa o lactulosa, ya que es más sencilla, económica y no invasiva. Aunque se trata de una prueba poco específica, es decir, un resultado positivo no nos asegura al 100% tener SIBO. Además presenta el inconveniente de que se altera por determinados factores, como por ejemplo una dieta rica en hidratos de carbono, haber realizado ejercicio previo, también la toma de antibióticos reciente o presentar alguna alteración en la movilidad del intestino grueso. Pero bueno, tenemos una buena noticia, ya que siguiendo estos consejos podemos reducir este factor de error, como por ejemplo, evitar el uso de antibióticos 4 semanas previas al test, no aplicarse enemas 5 días previos a la prueba, no tomar ni laxantes, ni probióticos, ni antidiarricos, ni fármacos que favorezcan el tránsito los 2 días previos, así como realizar una dieta libre en hidratos de carbono, fibra y féculas. Y acudir por lo menos con un ayuno de 12 horas. Como os imaginaréis el tratamiento es con antibióticos, estos deberán de cubrir tanto bacterias aerobias, es decir, a las que les gusta el oxígeno, como bacterias anaerobias, aquellas que crecen en ambientes pobres en oxígeno. De los antibióticos, el más usado es la rifaximina, ya que tiene una baja absorción intestinal, por tanto llega en concentraciones altas al intestino y tiene una buena actividad antibacteriana. Y por si esto fuera poco, también ayuda a conservar la microbiota, aumentando el número de lactobacilos y bifidobacterias. Pero aparte del antibiótico, ¿podemos seguir alguna dieta que nos ayude? Pues lo cierto es que sí, una dieta baja en FODMAPS. ¿Y qué quiere decir FODMAPS? Pues FODMAPS viene de las siglas de fermentables, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Todos estos son hidratos de carbono que no se absorben fácilmente en el intestino delgado. Además tienen un avance lento y retienen agua. Esto es aprovechado para las bacterias que lo fermentan rápidamente produciendo mucho gas. Este exceso de gas y de agua es lo que produce la distensión abdominal y las deposiciones diarreicas. La parte negativa es que muchos alimentos contienen FODMAPS. De hecho, la carne, frutas, lácteos y algunas verduras. Por lo que se trata de una dieta muy complicada y además es muy restrictiva. Para seguirla deberemos asesorarnos por un especialista en nutrición. Al ser tan restrictiva se pueden producir carencias, por lo que no se aconseja seguirla más de 6 u 8 meses. Lo que sí que se ha visto, lo que sí que dice la evidencia, es que el seguir la dieta junto al tratamiento antibiótico mejora los resultados. ¿Y si es un problema de la microbiota, los probióticos podrían ayudarnos? Pues no hay estudios que aconsejen el uso a la vez de los antibióticos y los probióticos. Eso sí, una vez terminado el tratamiento con antibióticos, sí que pueden ser útiles para restablecer la flora normal y la microbiota de nuestro cuerpo. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.